En el siguiente ejercicio vamos a encontrar las ecuaciones generales de las rectas que contienen los lados del triángulo cuyos vértices son los puntos A, 1,2, B, 3, menos 4 y C, menos 5,6. Aparte de eso, pues vamos a realizar la gráfica. Punto A vamos a ubicarlos, coordenadas MX1 en Y2. Este sería el punto A de coordenadas 1,2. El punto B sería de coordenadas 3, menos 4, es decir, 1, 2 y 3 en X, 1, 2, 3 y menos 4 en Y. Este sería el punto B de coordenadas 3, menos 4. Y el punto C, que sería en X, menos 5, menos 5 y en Y6. Entonces subimos de aquí desde menos 5 hasta 6 y ya tenemos aquí el punto C de coordenadas, menos 5,6. Entonces me dice que tracemos ahí las rectas que pasan por esos lados. Vamos a pasar la recta AB. En el programa puedo jugar como si tuviera mi recta. Listo, ya tengo la recta AB. Vamos a buscar ahora la recta AC. Ahí está. Y por último vamos a hallar la recta BC. Listo, ya hemos encontrado la recta BC. Entonces me están pidiendo ahora hallar las ecuaciones generales de estas tres rectas que me forman este triángulo. Entonces vamos a hallar primero la ecuación general de... Entonces recta... que pasa por AB. La recta que pasa por AB, yo puedo utilizar la ecuación punto pendiente. Entonces sería, por ejemplo, vamos a tomar el punto A, que sería de coordenadas 1,2. También tenemos el punto B que es de coordenadas 3, menos 4. La pendiente sería igual... Diferencia de las Y, menos 4, menos 2, menos 4, menos 2. Diferencia de las X, 3, menos 1. Menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 2, esto es igual a menos 3. Entonces ya tengo la pendiente. Tengo la pendiente AB. Entonces ahora pues simplemente reemplazo en la ecuación Y, menos Y sub 0, donde Y sub 0 voy a tomar 2. Es igual a la pendiente, en este caso menos 3, que multiplica a X, menos... Como aquí tome menos 2, me toca tomar menos 1. Como me están pidiendo la ecuación general, entonces procedo con el álgebra. Y menos 2 es igual a menos 3X, más 1. Haciendo la transposición de términos del miembro derecho hacia la parte izquierda, me quedaría que 3X, más Y, menos 3, es igual a 0. El menos 3X del miembro derecho pasó positivo al miembro izquierdo. La Y conserva su signo. Aquí en este lado tengo menos 2, aquí tengo 1. Cuando se hace la transposición de términos que va a menos 1, me daría menos 3. Y esta sería la ecuación general de la recta AB. Vamos a hacer ahora la ecuación general de la recta AC. La recta AC, ¿qué dato conozco? Las coordenadas de A, que son el punto 1, 2. Las coordenadas de C, que son menos 5, 6. Debemos hallar la pendiente. Diferencia de la Y, 6 menos 2. Diferencia de las X, menos 5, menos 1. 6 menos 2, da 4, menos 6. Esto es igual a menos 2, tercio mitad de 4, 2 mitad de 6, 3. Procedemos ahora a reemplazar en la ecuación punto pendiente. Y menos 2, voy a tomar este punto, es igual a la pendiente, menos 2 tercios, que multiplica a X menos 1. Como me están pidiendo la ecuación general, pues todos los términos que acompañan a X y a Y, deben ser enteros. Entonces este 3 que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, en el miembro izquierdo. Entonces sería, 3, que multiplica a Y menos 2, es igual a menos 2, que multiplica a X menos 1. Procedemos a aplicar la distributiva, 3 por Y, 3Y, menos por más da menos, 3 por 2, 6, igual, menos por más da menos, 2 por X, 2X, menos por menos da más, 2 por 1, 2. Hacemos la exposición de término e igualamos a 0. Este está negativo, pasa a positivo, más 3Y, aquí tengo menos 6, este está positivo, el 2, pasa a negativo, menos 8, igual 0. Ya tengo la exposición de la recta AC, ecuación general. Esta sería, la exposición de la recta AC. Nos quedaría haciendo falta ya, entonces la exposición general de la recta CB. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a aviar ahora la recta, CB. ¿Qué tenemos? Tenemos que C, es de coordenadas, menos 5,6, y también tenemos que B, es de coordenadas, 3 menos 4. Entonces la pendiente, sería igual, menos 4 menos 6, menos 4 menos 6, 3 menos menos 5. Es bien importante, mantener el orden. menos 4 menos 6 da menos 10, menos por menos da más, 3 más 5, 8. Mitad de 10, 5, mitad de 8, 4. Menos 5 cuartos es la pendiente. Entonces, hacemos la ecuación de la recta, Y menos, vamos a tomar un Y sub 0, vamos a tomar este menos 4, entonces sería menos, menos 4, va a ser igual a la pendiente, menos 5 cuartos, que multiplica a X, menos 3. Y si tengo menos 4, tengo que tomar el 3. Este 4 que está aquí, dividiendo, la transposición va a pasar a multiplicar, entonces sería 4, que multiplica a Y, menos por menos da más, más 4, esto sería igual a menos 5, que multiplica a X, menos 3. 4 por Y, 4Y, 4 por 4, 16, menos 5X, y menos por menos da más, más 15. Vamos a transponer todos los términos a la derecha, menos 5X, me quedaría 5X, más 4Y, aquí este está negativo, pasaría, perdón, este está positivo, pasaría negativo, sería más 1, igual a 0. Y esta sería la tercera ecuación general de la recta, C, B. O sea que en la recta CB, esta ecuación es, 5X, más 4Y, más 1, igual a 0. Esa sería CB. Ahora, CA, CA, que es AC, sería 2X, más 3Y, menos 8, igual a 0. Y la recta AB, que aquí la tengo, sería 3X, más Y, menos 3, igual a 0. Con esto hemos terminado, este ejercicio. Espero que lo hayan entendido, si tienes algún inconveniente, por favor no dudes en dejarlo en los comentarios. Que Dios te bendiga. vamos a lo hacer, ir, la verdad es que solo tuve unaン, o bien a ser,